Cenas de motoristas llegaron en caravana hasta la parte frontal del Congreso para protestar ante una eventual presentación del proyecto de reforma constitucional para permitir al presidente Danilo Medina optar por un nuevo mandato. Diputados de la corriente del expresidente Leonel Fernández dentro del PLD salieron a recibir y a apoyar a los motorizados. Tenemos miedo de que nuestro país se convierta en un país de dictadura. No hay marcha atrás en la defensa de la constitución y la democracia. No hay marcha atrás en el respeto y la exigencia de los mejores intereses del pueblo dominicano. Confíen, confíen en nosotros que al final triunfará la constitución. ¡Estamos luchando por la constitución, los hijos de Machapa de nuestra nación! ¡Estamos luchando por la constitución, los hijos de Machapa de nuestra nación! Es la segunda ocasión en las últimas semanas que el grupo de motoristas se presenta en ese lugar para protestar por las intenciones reeleccionistas de una parte de los congresistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!